Muy buenos días, bienvenidos a mi parque, tu casa. Qué delicia poderlos acompañar el día de hoy, ya estamos en el ombligo de la semana, ya pronto entraremos en ese puente que se viene, este festivo, donde recordemos que estaremos en esa cuarentena donde todos nos tenemos que cuidar a partir del viernes, es así como lo decreta el alcalde Daniel Quintero, viernes, sábado, domingo y lunes festivo, todos guardaditos en la casa. Con eso, muy buenos días, Andrita, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu, es verdad que fin de semana es muy importante, hagamos caso, nosotros lo venimos haciendo desde la casa, porque hemos mirado todas las posibilidades para efectivamente llevarles este espacio desde casita, no crean que ha sido un reto fácil de superar, pero lo estamos haciendo con mucho cariño, y yo creo que lo más importante es poder llegar a los hogares de ustedes, y nosotros hacer esto, que nos gusta tanto, con tanto cariño, como de verdad lo planteamos cada mañana aquí en mi parque de tu casa. Aquí estamos, Manu, iniciando. Claro que sí, ¿qué tal, Sandrita? Si iniciamos primero con la frase del día, para después contarles quiénes son las personas que nos va a acompañar el día de hoy, y que nos van a dar tanta información tan valiosa, con tantos temas que tenemos para abarcar el día de hoy, ¿qué tal? Ahí la tenemos en pantalla. Ahí la tenemos en pantalla, esta frase hermosa acerca de la gratitud. La gratitud es simplemente la clave que nos convierte, convertir los problemas en bendiciones y lo inesperado en regalos. Es muy importante, siempre hacen un llamado a la gratitud, yo creo que es uno de los valores que debemos conservar. La gratitud es la clave que convierte los problemas en bendiciones y lo inesperado en regalos. Gracias a Pam Brown, que es precisamente quien nos comparte esta frase el día de hoy. Así es, recordemos, todos los días, apenas nos levantamos, digamos, gracias, gracias por respirar, gracias por esta cama, gracias por la cojija, la gratitud por todo, por la mascota, por la pareja, por todo, es fundamental en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó? Otra cosa, bueno, perdóname que te interrumpa, somos muy dados a agradecer lo que nos gusta. Claro, es muy fácil agradecer esas cosas buenas que tenemos, pero aprendamos también a conectar la gratitud con esas situaciones que de pronto no son tan buenas, entre paréntesis, porque al final, esa situación que es recadora, puede ser una oportunidad para el futuro. Entonces, agradezcamos todo lo que venga a nuestra vida. Claro que sí, entonces vamos a decirles en este momento a nuestros televidentes, cuáles son los temas, y ahorita saludamos a nuestros invitados. Entonces, el primer tema que tenemos para desarrollar es con el doctor psiquiatra Ramón, Ramón Acevedo, que nos va a hablar de cómo cuidar la salud mental en tiempos de crisis. Ese es el primer tema que vamos a tratar, el segundo, Sandrita. Sí, el segundo tenemos con Sebastián González, Sebastián es estilista profesional, y con él vamos a hablar acerca de la caída del cabello, el crecimiento, cómo se da en etapas de lactancia, y también después de una quimioterapia, con él ampliamos el tema más adelante. Así es, y con Diana Flores vamos a tratar el tema de mitos y realidades de los batidos. Ella es una formadora, ella es una profesional del INDER, que como siempre nos acompaña los lunes, miércoles y viernes. Entonces, vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hacer ejercicio, nos vamos a meter más en el tema de la cocina. Entonces, muy pendientes de eso. Y a esta hora, entonces, vamos a saludar a nuestros invitados. Aquí los tenemos. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Ellos están preparados. Ahí ya están preparados. Entonces, qué bueno saludarlos. Como siempre les decimos, gracias por aceptar esta invitación de hacer parte de Mi Parque Tu Casa y de asumir ese reto como nosotras. Entonces, ¿qué tal si iniciamos con el tema del día? Y es ese, ¿cómo cuidar la salud mental en tiempos de crisis? Perfecto, vamos a darle la bienvenida, entonces, al doctor Ramón Acevedo. Él es psiquiatra y con él vamos a compartir este rato. Me encanta que el doctor Ramón haya aceptado esta invitación. Yo lo sigo en redes. Me gustan mucho sus conferencias porque la verdad es que tiene una forma muy especial de hablar y comunica muy bien ese mensaje de que precisamente tiene tanto manejo. Así que le damos la bienvenida. Doctor Ramón, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuel y Sandra. Aquí estamos para los televidentes y aclararles los temas de salud mental que son tan importantes en esta pandemia. Así es, doctor Ramón. Qué bueno que acepten esta invitación, además, porque yo creo que la salud mental... Yo creo que quiero empezar por ahí. ¿Qué es tener salud mental? O sea, ¿cómo identifico en este momento que yo estoy bien y que todavía este momento con el tema de la pandemia no me ha afectado tanto mi salud mental? Bueno, la salud mental, digamos que es la manera como cada persona es capaz de enfrentar las crisis. Se dice que la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, psíquico y social. Entonces, uno tiene salud mental cuando está bien con las personas que lo rodean, cuando es capaz de aceptar los retos y las dificultades y encontrarle la solución o saber cuáles tiene que desechar, cuando es capaz de asumir, digamos, las dificultades y no reacciona agresiva ni violentamente. Y cuando, digamos, aquellos elementos que no es capaz de transformar o que no se pueden enfrentar, es capaz de hacerlos a un lado para ir encontrando lentamente la solución. Entonces, ¿quién tiene buena salud mental? Quien no se deja amilanar en términos paisas de los problemas que tiene y en términos más paisas todavía le encuentra con Valpalo. Esa, digamos, en términos paisas es la salud mental. Doctor Ramón, pero bueno, eso es verdad. Y yo pienso que el paisa, como usted lo menciona, es una persona que parece que le hace frente a las situaciones y tal vez en situaciones duras y complicadas sabe reinventarse, sabe salir adelante. Pero también hay momentos en la vida en que se nos plantean situaciones muy retadoras en las que definitivamente parece que no encontramos salida. Por ejemplo, ahora vivimos una situación compleja, que unas personas lo encajan de una forma, otras de otra, pero tiene muchas repercusiones. Cuando una persona en ese momento está viviendo una situación en la que ha perdido su trabajo, en la que está lleno de miedo, ¿cómo enfrentar esas situaciones para que no afecte su salud mental? Bueno, indudablemente en esta época de crisis hay muchas, muchas causas para que se le afecte a uno la salud mental y principalmente para que le aparezcan síntomas depresivos y ansiosos. Por un lado, el tener que estar encerrado, sin poder salir, sin poder compartir con la familia, sin poderse abrazar. Nosotros somos muy dados al abrazo. Eso, por un lado, afecta a la salud mental. Por el otro lado, las dificultades anteriores, muchas personas han perdido el empleo o estaban buscando trabajo y en esta época ha sido mucho más difícil. El adecuarse a las nuevas condiciones laborales, el teletrabajo, el tener que estar en la casa y a la vez tener que cumplir, si se está con hijos, casi la labor de codocente y tener que enfrentar a veces las situaciones más directamente allí con los niños y con los adultos mayores. El hecho del aislamiento mismo para los adultos mayores ha sido muy complicado. Vimos cómo tuvieron que hacer una tutela para que los dejaran salir, pero sin embargo están corriendo un riesgo muy alto y entonces la soledad también lleva a que se afecte la salud mental. Entonces, indudablemente, cada persona enfrenta las situaciones como con lo que trae anteriormente. Si yo soy depresivo, es muy probable que en esta época la depresión vuelva a reaparecer y lo mismo si soy ansioso y obsesivo. Y los obsesivos sí que están sufriendo, porque como los obsesivos, una de las razones es sentir que permanentemente están contaminados y lavarse las manos. Ahora, pues, con esta época de pandemia, yo tengo un paciente que se acompaña ocho veces al día. Entonces, la situación se vuelve más complicada. ¡Qué lindo! Doctor Ramón, precisamente, digamos, si hablamos de este tema, pueden llegar patologías o, digamos, algunas enfermedades, depresión, pues, nunca de pronto alguna persona ha pasado por eso y llega este momento, esta situación que estamos viviendo, que no es ajena a ninguno y que de alguna forma, en algún momento de nuestras vidas o nuestro día, nos puede estar afectando. ¿Cómo empiezo yo a identificar que estoy entrando en una depresión porque me quedé sin trabajo, porque me aburro de estar en la casa, porque me aburro de lavarme las manos, así sepa que es algo obligatorio y que es por mi salud y por la salud de los demás, porque me aboco con el tapabocas y empiezo a envolverme en un tema y en un dilema de no quiero, no me aburro. ¿Cómo hago para identificar que estoy entrando en ese estado? Bueno, indudablemente, la depresión va mucho más allá que la simple tristeza, uno se puede entristecer por la soledad en que está, incluso por la pérdida del trabajo, se han acabado las relaciones sentimentales en mucho caso, entonces, cuando yo me siento mal porque tengo una cosa clara, digamos que eso lo tengo que enfrentar, pero la depresión, a diferencia de la tristeza, se caracteriza porque yo voy perdiendo como la energía vital, no solo me siento triste, sino que siento que no soy capaz de pensar, el pensamiento se me enreda, permanentemente le estoy dando vueltas a las cosas, no me quiero levantar, no tengo ánimo de hacer nada, descuido mi presentación personal, empiezo a perder el apetito, me pongo irritable, no quiero hablar con nadie, ni que me llamen ni llamar a nadie, entonces, empiezo a sentir que ya no soy capaz ni siquiera de compartir con los demás, mi energía vital se va al suelo, la depresión significa pérdida de esa energía vital, es como si las pilas se agotaran, y empiezo a no ser capaz de relacionarme con nadie, y empiezo a desarrollar ideas de minusvalía y desesperanza, el futuro lo veo negro, la vida en este momento la veo negra, y puedo incluso empezar a desarrollar ideas de muerte que me pueden llevar a tener ideas suicidas. Doctor Ramón, pero entonces, yo quería hacerle una pregunta, puede ser que las personas tengan cierta predisposición, a nivel, por ejemplo, genético, no sé, que venga algo en su temperamento, ya sabemos que la personalidad se compone de ese temperamento, de ese carácter, se forma un poco entre lo que vivimos, pero también lo que traemos en los genes, puede que tengamos una tendencia a ser un poco más optimistas, más positivos en las situaciones, o tengamos también esos rasgos depresivos, que afloren más en situaciones como la que vivimos ahora. Sí, mira, cuando yo empecé a estudiar psiquiatría hace muchísimos años, se decían que habían dos tipos de depresión, una depresión endógena, inducida por las alteraciones de los neurotransmisores, y otra depresión exógena, inducida por las situaciones que vivimos del endógeno. Finalmente, la psiquiatría llegó a una conclusión, y es que para uno deprimirse, tiene que tener un factor endógeno, por lo general, que es heredado, que es un desbalance en neurotransmisores, fundamentalmente en la serotonina, que al entrar en contacto con el medio ambiente, donde hay estresores, entonces, pérdidas de empleo, situaciones con las mascotas, con la pareja, o con el estudio, esos estresores hacen que las personas, que tienen más predisposición, a desarrollar la depresión, se vuelvan más depresivas. Entonces, por eso, es la diferencia entre la tristeza, como una reacción normal, una emoción normal, ante una pérdida, y como parte de la elaboración del duelo, y la depresión, donde no se identifica claramente, qué es lo que le está produciendo a la persona, la pérdida de la energía vital, y que tiene que ver, básicamente, con esa interacción, de los neurotransmisores cerebrales, donde se disminuye la serotonina, y la noradrenalina, y empiezan a aparecer, todos estos síntomas, que le estaba diciendo. Doctor Ramón, psiquiatra, médico, exconcejal de Medellín, un hombre que, le ha puesto la mano, también aquellos de cuatro patas, que veo, que pude estudiar mucho, y conocer, digamos, toda la carrera que usted ha tenido, esa recomendación, que usted, como psiquiatra, como hombre, como profesional, y como esa persona, que quiere decirle a los otros, esa forma de cuidarse, esa forma de tratar esos momentos, de tristeza, de identificar, que ya estamos pasando esa línea tan delgada, y que deberíamos de consultar, el tema de aquellas personas, que están siendo medicadas, no dejar su tratamiento, entonces, esa recomendación final, ese consejo puntual, que usted le quisiera dar, a las personas, que en este momento, están pasando por X o Y situación, y que quizás hoy, viendo este programa, viendo mi parque de tu casa, puede decir, me siento acompañado, me siento acompañada, y seguramente, puedo seguir, aquel consejo, que usted nos va a dar a continuación. Bueno, lo más importante, es primero, reconocer, que estamos teniendo los síntomas, y una vez de reconocerse, los síntomas, pedir ayuda, pedir la ayuda, buscar, que la familia nos escuche, que la familia busque, atención psicológica, o psiquiátrica, por otro lado, no recurrir, ni al alcohol, ni a la automedicación, y mucho menos, a sustancias ecuactivas, como la marihuana, la cocaína, porque, estas sustancias, cuando uno está deprimido, le pueden aumentar, los síntomas depresivos, y lo pueden llevar, incluso, a que tome más fácilmente, una decisión, de suicidarse. Por el otro lado, el tener mascotas, es muy importante, mire, no hay nada, que acompañe más, que los perritos, los gaticos, ellos, son leales, acompañan, no le hacen a uno, ningún reclamo, son cariñosos, y de verdad, que en esta época, de pandemia, y de cuarentena, la gente, que tiene mascotas, ha tenido una gran compañía, y les ha ayudado, a sobrellevar, esta época, de cuarentena, entonces, si se identifican, los síntomas, buscar ayuda, si se está tomando, la medicación, no suspenderla, no recurrir, ni al alcohol, ni a las sustancias psicoactivas, que también deprimen el cerebro, y lo pueden llevar a uno, a tomar decisiones, muy equivocadas, buscar comunicarse, permanentemente, con los adultos mayores, gracias a Dios, tenemos una tecnología, el teléfono, los videos, entonces, a los adultos mayores, hay que estarlo llamando, a través del video, cuando ellos lo logran, ver a uno, y hablan con uno, eso les va bajando, también los niveles, de ansiedad, y de depresión, el acompañamiento, es muy importante, y en la familia, todos trabajar, de sacar espacios, para compartir, sacar espacios, para estar bien alejados, porque la gente, también necesita espacio, para su soledad, determinar unas rutinas diarias, organizar muy bien, el sueño, acostarse a una hora, y levantarse a una hora, porque a veces, por ahí también, empiezan los síntomas depresivos, con alteraciones en el sueño, tener muy bien, el hábito de la alimentación, las tres comidas al día, ojalá en compañía, volviendo a compartir, con las personas, que están con nosotros, y toda esta manera, de hablar, de compartir, nos van ayudando, a superar, y a enfrentar, la depresión, y la ansiedad. Doctor Ramón, de verdad, que aprendimos mucho, en este rato y comporto, pero yo creo, que sacamos bastante provecho, con su presencia, hoy aquí en mi parque, tu casa, quiero agradecerle, en el nombre de todo el equipo, por aceptar nuestra invitación, y bueno, la invitación a seguir sus redes, la tenemos ahí en pantalla, Ramón Acevedo Cartona, las personas que de pronto, quieran seguir al doctor Ramón, pues yo, por si les digo, las conferencias de eso, son maravillosas, y seguramente, pues mucha gente lo conoce, gracias doctor, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes, por la invitación. Doctor Ramón, espero que pronto, lo pueda tener ya, en el canal, que podamos hacer, esa entrevista presencial, para que podamos sacar, mucho más provecho, de otros temas, que yo sé que con ustedes, podemos abordar, muchas gracias doctor Ramón Acevedo, por estar aquí, en mi parque, tu casa. Hasta luego, un abracito. Ok, igualmente, me gustaron mucho, las recomendaciones, que nos dejó el doctor Ramón, sobre todo con esas personas mayores, esos papás, que queremos tanto, los abuelos, acompañemos a todas esas personas, que están en casa, en fin, querámonos mucho, eso es lo más importante, esos abrazos virtuales, que sigan muy presentes, y a propósito del tema, que tenemos en mano, vamos a hacerles una invitación, con el próximo video, que vamos a ver, es a cuidar los pensamientos, Andrés Zapata, consultor organizacional, nos tiene estas recomendaciones, vamos a hacer un corte, y volvemos. Bienvenidos a mi parque, tu casa, hoy vamos a hablar, de cuidar los pensamientos, cuidar los pensamientos, es fundamental, la conciencia, que nosotros tenemos, es muy poca, entendiendo que, lo que decidimos pensar, es eso, es una decisión, no solamente, tiene que ser una reacción, yo lo puedo planear, yo puedo planear, pensar bien, pero, es lo que tú, escoges todos los días, tú escoges, como miras el mundo, entonces pensemos en esto, tenemos una opción, pensar, pensar es la opción, que todos tenemos, de como nosotros, elijamos, ese pensamiento, va a depender, nuestro día, básicamente, porque tiene que ver, con la forma de mirar, cuidar el pensamiento, es preguntarse, si todo lo que yo estoy mirando, que no me gusta, por ejemplo, lo puedo mirar, de otra manera, en ese sentido, es importante, que nosotros cuidemos, lo que pensamos, porque desde ahí, es donde nosotros, tomamos acciones, todos los días. Estás viendo, mi parque, tu casa. En Telemedicín, nos seguimos cuidando, como lo veíamos ahí, precisamente, de qué manera, con ese distanciamiento social, con esos tapabocas, y procurar, que de verdad, esto pase, lo mejor posible, la invitación es, para que todos, lo hagamos, desde, nuestras casas, desde nuestros lugares, de trabajo, muchas precauciones, para que de verdad, podamos, pasar, esta curva, y volver, a la normalidad, y ahora, vamos a retomar, en mi parque, su casa, con Giovanni Delgado, Giovanni se encuentra en guarda, y él siempre recomienda, estar a nuestros televidentes, Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Sandra, Televidentes, muy buenos días, muy bien, gracias, y usted? Muy bien, afortunadamente, yo te veo, hoy con colágeno, hidrolizado, vamos a hablar de ese producto, que tiene muchos beneficios. Correcto, claro que sí, vamos a hablar, efectivamente, de colágeno, hidrolizado, ¿qué es el colágeno? Sandra, y Televidentes, es una proteína, que tiene una presencia, enorme, y muy importante, en nuestro organismo, anteriormente, sabíamos que el colágeno, le gustaba mucho a las mujeres, porque aportaba muchos beneficios, al cuidado, la piel, uñas, cabello, y lo que tiene que ver en general, con la estética y la belleza, pero, últimamente, los últimos tiempos para acá, lo están consumiendo diferentes tipos de personas, por razones muy importantes, se ha descubierto, la ciencia ha descubierto, que el colágeno, no únicamente hace aportes, y muchos beneficios a estos factores, muchos de los factores adicionales, ¿por qué? Porque el colágeno tiene presencia, en articulaciones, huesos, tendones, ligamentos, en la circulación, en todo lo que tiene que ver con nuestras arterias, en los músculos, tiene una presencia importante, al interior de nuestros ojos, y muchos otros tejidos del organismo, y el colágeno, hace un aporte fundamental, para su buen funcionamiento, porque es el que da estructura, a todas las células, en nuestro cuerpo. Bueno, precisamente, ahora más adelante, vamos a tener un tema, acerca de la caída, del cabello, y del crecimiento, el colágeno también aporta para eso. Correcto, es un aporte muy importante, Sandra, por sus elementos, resulta que, a partir de los 25 años, Sandra, televidente, sucede entre tantos cambios, en nuestro organismo, un evento muy desafortunado, y es que, la presencia de colágeno, en nuestro cuerpo, empieza a disminuir, y se empieza a desacelerar, su capacidad de asimilarlo, es por eso, que es muy importante, una dieta rica, en colágeno, y que se ha hidrolizado, este punto es muy importante, porque, la hidrolización, del colágeno, hace que la molécula, sea mucho más liviana, y así el cuerpo, la pueda asimilar, mucho, mucho más fácil, y llevarla a los tejidos, que hacen demanda, o que la necesitan, y para responder, a su pregunta, Sandra, nuestro colágeno, es enriquecido, no es únicamente, colágeno en sí, sino que tiene, biotina, que aporta para la actividad, al cabello, tiene complejo B, B1, B2, B3, B6, B9, B12, tiene vitaminas C, sin para las defensas, el cuidado cardiovascular, tiene hierro, tiene calcio, es decir, un montón de vitaminas, y minerales, que van a ser un aporte, para mantener nuestra salud, en el punto más óptimo, para curar, algunas de nuestras dolencias, porque las personas, que a partir de los 25 años, empiezan a perder el colágeno, empiezan a sentir dolores, en las articulaciones, cansancio, y fatiga muy rápida, dolores en algunos, músculos, y el colágeno, va a venir a ser, ese aporte fundamental, para prevenir, caída del cabello, fortaleza de uñas, piel, cabello, y todo, nuestro sistema en general, Giovanni, ahorita hablamos, que este colágeno, es hidrolizado, y nos llegan muchas preguntas, acerca de esto, preguntan, ¿qué es el colágeno hidrolizado?, vamos a explicarlo bien, para que las personas sepan, por qué este producto, es tan especial, claro que sí, el colágeno, no es una molécula extraña, que le estemos, introduciendo al organismo, está presente, en la canasta familiar, en algunos alimentos, el proceso, de hidrolizado, que se le hace al colágeno, es un proceso, que es natural, para que la molécula, sea mucho más liviana, y al esta molécula, ser mucho más liviana, el cuerpo la procesa, y la asimila, mucho más fácil, porque cuando no está hidrolizado, el cuerpo la consume, aprovecha muy poquito, y el resto lo elimina, esa es la importancia, que sea colágeno hidrolizado, bien, y cuál es la promoción, que traemos para nuestros televidentes, el día de hoy, claro que sí, Sandra, televidente, una promoción muy especial, el colágeno en el mercado, tiene un costo elevado, todos los que lo consumen, o los que lo conocen, saben que tiene un costo elevado, hoy traemos, la posibilidad, que usted hoy tenga, en su casa, dos tarros de colágeno, hidrolizados, son dos tarros, de 400 gramos en polvo, la preparación es sumamente sencilla, con una cuchara, en un vaso con agua, en jugo, en el líquido de su preferencia, sin bebidas oscuras, usted puede empezar, a sentir los beneficios, en el mercado, normalmente, un tarros de colágeno, vale 100 mil pesos, nosotros hoy, les traemos la posibilidad, de que al 609-010, 609-010, y también llamadas perdidas, o mensaje por WhatsApp, en el 310-513-4100, las primeras 25 llamadas, van a poder llevar, por 59 mil pesos, dos tarros de colágeno, hidrolizado, en polvo, enriquecido, les repito, y les abrevio, 609-010, 609-010, y 310-513-4100, dos tarros, de colágeno, hidrolizado, por 400 gramos, rinde muchas tomas, enriquecido, el domicilio es gratis, desde, estamos ubicados en Medellín, pero desde Nequía, hasta las 3, ya el domicilio, llega hasta la puerta de su casa, sin ningún costo adicional, y también hacemos envíos, a nivel nacional, por un recargo mínimo, así que recuerden, 609, tome papel y lápiz, 609-010, y 310-513-4100, no deje pasar, no deje pasar, esta promoción espectacular, para aportar a su salud, y ya que viene el tema, de la caída del cabello, es un excelente complemento, muy bien, Giovanni, quiero agradecerte, por estar con nosotros, esta mañana, en mi parte de tu casa, y por esta recomendación, acerca del colágeno, hidrolizado, gracias por la invitación, igualmente, muy bien, seguimos, en mi parte de tu casa, y como lo habíamos anunciado, este tema maravilloso, de la caída, y el crecimiento del cabello, muy asociado, con lo que estábamos hablando, del colágeno, Manu, si así es, entonces, claro, porque es que digamos, todas pasamos por, todas y todos, ojo, todas pasamos por esa etapa, que se nos cae el pelo, entonces, pero, que tal si mejor le decimos, a Sebastián Monsalve, buenos días, bienvenido nuevamente, a mi parque de tu casa, y gracias por aceptar, la invitación de nuevamente, estar virtualmente, Sebastián, hemos podido estar, desde el canal, pero nada, Sebastián, gracias por estar acá, buenos días, yo feliz de estar acá, gracias a ustedes, Sandra y Sola, Manu, por esta invitación tan maravillosa, y que rico poder compartir, con todas y todos, exacto como decías Manu, no solamente son ellas, también son ellos, los que finalmente, incluso vienen, con el tema, tras la herencia, de caída de cabello, y las mujeres ahorita, con todo lo que ha sucedido, cargas emocionales, embarazos, quimio, radioterapias, caídas, de diferentes tipos, porque no nos alcanzamos, a dimensionar, que también hay caída, por quiebre, por ejemplo, que es la caída, de donde, mis puntas, empiezan como a partirse, y empiezo yo, a ver pelitos, o mi esposo, o amigos, mira, tienes como pelitos, y resulta que es caída, por quiebre, que es cuando, mis puntas, del cabello, empiezan a partirse, y ese es otro, de los tipos de caída, que a veces, tampoco tenemos muy presente, pero que ahora, nosotros, como profesionales, estamos muy, muy al tacto de él, porque de verdad, que es otra, de las caídas, que quiero contarles, el día de hoy. Bueno, vamos a aprender mucho, hoy con Sebastián, atentos, y yo quiero empezar, entonces, precisamente, por esa etapa de lactancia, que las mujeres, experimentan esa pérdida de cabello, ¿qué pasa, en esa etapa de la vida, por qué se pierde cabello? Pues mira, lo que pasa, es que obviamente, estamos transmitiendo, nuestra energía, a un ser nuevo, estamos transmitiendo, todos los aminoácidos, proteínas, nutrientes, a ese bebé, entonces, por lo tanto, hay que hacer, una compensación, regularmente, siempre nos ha dado, mucho temor, ponernos algo, incluso tintes de cabello, o demás, en la etapa de, que estoy de gestación, pero ahora, lo importante, es poder prevenir, tanto como con ejercicios, y demás, nosotros, la parte nutricional, en el folículo piloso, entonces, para ello, ya existen muchos productos, y muchas soluciones, que nos vienen, como preventivos, para en ese momento, que estuemos de gestación, y después, cuarto mes, quinto mes, tener mucho cuidado, porque es como, un momento decisivo, donde el cabello, yo sé que muchas, han experimentado, que se cae, se cae, todos los días, recibo muchas mujeres, que me dicen, como Sebas, yo siento que el embarazo, es como un antes y un después, yo me siento feliz, como mamá, pero me siento desbaratada, y de todo sucede, ¿cierto? Entonces, es un cuentazo, donde yo ahora les digo, venga, entonces, iniciemos como con una reconciliación, contigo misma, donde, venga, como mi alimento, como me nutro, como me nutro, pero de adentro hacia afuera, para poder obviamente reflejar, ¿cierto? Cómo me conecto también, con el hecho de, jamás olvidarse, que soy una mujer, antes que mamá, que soy una mujer, antes que esposa, que soy una mujer, actualmente, que antes que una ama de casa, ¿cierto? Entonces, yo siempre les digo, por favor, conectémonos con esa mujer, que tenemos ahí, que sabemos que está ahí, para nutrirla, para alimentarla, y jamás dejar que avance, tanta caída, jamás dejar que avance, el hecho de que, no sé, Sí, claro, porque Sebastián, lo que hacemos es que, no, es que este tema, después lo soluciono, porque tengo que, hacer algo con el bebé, entonces, claro, ese es uno de los temas, entonces, ojo, el autocuidado, primero nosotros, para podernos, y hay otro tipo de caída, aquí lo estamos viendo, en la imagen, caída por estrés, ¿cuál es la recomendación, para las personas, que tienen caída por estrés? Caída del cabello, yo siempre, yo hoy les hablo, a través de mi conocimiento, como un experto estilista, que ha estudiado, y ha evaluado mucho, la parte nutricional, de adentro hacia afuera, para poder obtener, unos grandes cabellos, en cada una de las mujeres, que está en mi vida, sin embargo, obviamente, el paso del dermatólogo, es especialista, que también nos pueden hacer, esos exámenes, de tiroides, por si es un tema de tiroides, de una descompensación, a través, por ejemplo, también de la nutricionista, o el nutricionista, porque hay una descompensación, desde mi dieta, a veces, Sebas, tengo mucha caída, mira esto, mira esto, y les pregunto yo, ¿hace cuánto iniciaste dieta, y llevo un mes? O sea, esa dieta maravillosa, que me pone mi fit, yo digo como yo, Slim Fitz, es maravilloso, pero, obviamente, hay una descompensación, también, que cuando vemos, en la, en cómo se reproducen, las etapas, anágena, catágena, si, mi cabello, puede haber, una irregularidad, entonces, claro, mi cuerpo la detecta, y hay una descompensación, y te pasa, la revelo, a través de una caída, uno de los tipos de caída, que ese es el de estrés, como el de que se me cae, que se me cae, que es evidencial, en mi almohada, evidencial, en mi baño, evidencial, que me dice mi esposo, mi empleada, yo mismo lo detecto, además, y, ahí es donde detecto, esa caída, por estrés, porque ya hay un montón, de situaciones emocionales, que estoy viviendo, ahora, no sé, un divorcio, ahora, el tema de estar en mi casa, y me siento desesperada, porque soy imperactiva, o imperativo, la situación que vivimos, de pronto, en ese momento, la incertidumbre, que hoy vivimos, yo siento que estamos en un momento, muy hermoso, que hay que aceptar, pero que hay incertidumbre, y la incertidumbre, nos lleva a un estrés, queramos o no, para todos, para todos, entonces, obviamente, se gestiona el tema, de una caída por estrés, y ya, digamos que pasándolo, al otro tipo de caída, la caída por densidad, el pelo, no veo que es un montón, pero si detecto, que tengo espacios, que me cojo una cola, y ya tengo huequitos, que ya no cojo la cola, el mismo relleno, esa es caída por densidad, que es como cuando hablamos, de que nuestros músculos, tienen densidad, es lo mismo, que nuestro cabello, ya tiene un gruesor, tiene un volumen, y es otro de los tipos, de caída, cierto, bien, estamos viendo en ese momento, en pantalla, una imagen acerca de la caída, por piebre de puntas, ¿en qué consiste esta? Esta caída, es por esas amiguitas, que yo sé que acá, hay más nosotros, los colombianos, y las paisas, que están siendo muy amigas, de quiero que mi cabello, se seque liso, y que me lo lave, y que se seque, como si estuviera peinada, de salón, entonces, he hecho muchos procesos, de alisados, de queratina, y demás, cuando nosotros, hacemos este tipo de procesos, les cuento a todas las chicas, y también los chicos, porque también son muy validosos, y también sé que son muy amiguitos, de la plancha, y de hacerse sus alisados, cuando esto no sucede, resulta que nosotros, el cabello es cilíndrico, en forma, es redondo, y al alisarlo, por plancha, o procesos, bien, ahí, ahí, Sebastián, te recuperamos, si, el cabello, se vuelve plano, al volver plano, mi cabello, lo que llega y sucede, es que yo estoy quebrando, unos fuentes, que hay por dentro, que se llaman disulfur, esos fuentes internos, yo soy feliz, muy lisa, yo soy feliz, con mis queridos, pero se le hace mucho daño al cabello, según lo que estamos entendiendo, hoy con Sebastián, ahí estamos, perdimos la comunicación, el audio con Sebastián, Sebastián, nos escuchas, hola, se fue el audio, por completo, con Sebastián, a ver si podemos recuperar, vamos a ver, Sebastián, ahí nos escuchas, no, se fue, si ahí te estamos viendo, pero no te estamos escuchando, bien, ahí estamos viendo, esas, ese tipo de caídas, vamos a ver, si podemos hacer algo, para recuperar, a Sebastián, Sebas, ahí nos escuchas, bien, él sí nos escucha, pero nosotros a él no, desafortunadamente, bueno, son cuestiones técnicas, nos va a tocar, Sebastián, te vamos a despedir, prometo tenerte nuevamente, a ver si recuperamos el tema del audio, muchas gracias, te voy a, déjame ahí para ponerte, si quieres las redes de Sebastián, ahí lo estamos viendo, para que él, la próxima semana, para que los cuadremos, y ahí en las redes, también de él, las recomendaciones, que era lo con lo que él venía, de este tipo de caída, la próxima semana, entonces, para que lo tengamos, y cuadremos, este tema, lo hacemos también cortico, para que hablemos, enfocados en eso, en las recomendaciones, qué hacer con este tipo de caídas, porque es algo que todos, y todas pasamos por eso, Sebastián, muchas gracias, que estés bien, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, Sebastián, y la verdad es que estamos aprendiendo, mucho con él, hermano, me quedé con el tema de la plancha, porque es verdad, si nos ponemos a pensar, el cabello es cilíndrico, como lo decía él, pero con la plancha, si la usamos todos los días, lo aplanamos, y finalmente, pues hacemos daño también al cabello, entonces, supongo que igual, él nos iba a decir, tratamientos, cosas que se pueden hacer, después, cuando sometemos al cabello, y seguramente, también, cositas caseras, es algo que ya hemos visto, que Sebastián Monsalves, elista profesional, también nos invita mucho, a cuidarnos desde casa, a hacer esas preparaciones desde casa, para poder lograr esto, pero entonces, nada, quedamos con él, que la próxima semana, lo hacemos cortico, que nos dé las recomendaciones, esas que teníamos pendiente, entonces, vamos a ir a continuación, con otra pequeña pausa, pero antes, quiero que ustedes vean este video, porque les voy a enseñar, como ustedes pueden ingresar, al micrositio, de mi parque, en tu caso, ustedes dirán, pero Manuela, ¿qué es el micrositio? El micrositio es, el espacio que tenemos, en la página web, www.telemedellin.tv, donde ustedes pueden ingresar, y ahí se pueden repetir, todos los programas, que hasta el momento, hemos realizado, entonces, esa receta, las rutinas de ejercicio, esos profesionales, que han estado con nosotros, ustedes lo pueden repetir ahí, así que los invito, que vean este siguiente video, después vamos a hacer, una pequeña pausa, y regresamos con más, de mi parque, tu casa. Para ingresar, al micrositio, de mi parque, tu casa, debes digitar, en el buscador, telemedellin, o escribir, www.telemedellin.tv, así luce, la página web, del canal, ahora, vas a buscar, en la parte superior, programas, en esta pestaña, encontrarás, todos los programas, que tiene telemedellin, en el centro, podrás ver el título, mi parque, tu casa, haz clic ahí, cuando termine de cargar, encontrarás, el micrositio del programa, allí verás, el horario, y una hipnosis, sigue desplegando, la flecha, hacia abajo, y llegarás, a todos los programas, que han salido al aire, podrás repetir, todas las veces, que desees, el programa de interés, selecciona, el que quieres ver, le puedes dar clic, en la imagen, y luego play, y listo, así de fácil, podrás conectarte, con el micrositio, de mi parque, tu casa, que está disponible, a las 24 horas del día, estás viendo, mi parque, tu casa, y seguimos, en mi parque, tu casa, en esa mañana hermosa, en la ciudad de Bebegin, que rico, hay mucha gente, que nos ve, a través de redes sociales, de hecho, por aquí teníamos, unos mensajitos, Marius, si me permites, por aquí, porque Carolina Jiménez, es nuestra compañera de redes, y ella siempre está ahí, y está mandándonos, los mensajes, de la gente que nos comunica, Ray Mundo Mesa, nos dice, muy buenos días, Mariparra dice, hola, buenos días, excelente programa, los felicito, dice que le gustan mucho, las mascotas, los animales, y también tenemos, Alberto Zapata, y a Víctor Alexander, donde nos agradecen, por la información, que damos en mi parque, tu casa. Claro que sí, como en este momento, no estamos teniendo, línea telefónica, esa línea de WhatsApp, por el tema, pues de la virtualidad, pues los invitamos, a que nos puedan seguir, en nuestras redes sociales, nos encuentren como, arroba, Esteves Manuela, y Sandrita, ¿cuáles son tus redes sociales? Sandra Gil Duque. Listo, entonces ahorita, se los vamos a escribir, para que ustedes lo vean, bien ahí en pantalla, antes de despedirnos, porque como siempre, a esta hora, nosotros tenemos al Inder, donde hicimos un pregrabado, ojo, esa es una nota pregrabada, donde un profesor del Inder, nos regala una, súper rutina, con una silla, o sea, usted lo que necesita, en la casa, en la silla, no tenemos, no tenemos, sino disculpas, Manu, porque podemos hacer ejercicios, con una silla, como lo explica, en este video, David Bastis, vamos a verlo, Hola Manuela, Sandra, ¿cómo están? Buenos días, contento de estar otra vez, con ustedes en esta transmisión, y bueno, la idea hoy, es hablar otra vez, de actividad física, volver a estar con ustedes, y mostrarles, ciertas recomendaciones, y muchas opciones, para que puedan trabajar, desde la casa, durante esta cuarentena, y que queden, muy antojados, de seguir haciendo actividad física, cuando todo esto pase, entonces, hoy vamos a hablar, un poquito, de cómo hacer actividad física, en casa, ¿cuál es la idea? Que gastemos muchas calorías, en una rutina sencilla, y fácil de hacer, con elementos de la casa, porque como estamos en cuarentena, de pronto, nos puede un poquito, la ansiedad, y eso es nuevo, para nosotros, entonces, de pronto, para calmar esa ansiedad, recurrimos a comer, ¿cierto? Entonces, consumimos muchas calorías, y sin darnos cuenta, vamos subiendo, unos gramitos, y unos kilos, y la idea, es que podamos, combatir esa ansiedad, con ejercicio físico, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a comer todos en la casa, una silla, todos tenemos una silla, en la casa, ¿listo? Yo voy a mostrar, 15 repeticiones, pero si usted en la casa, tiene una silla, que de pronto, pesa mucho, vamos a manejar, 8 o 10 repeticiones, ¿por qué un circuito? Porque el circuito, nos permite, hacer trabajos muy dinámicos, que mientras trabajamos, una parte del cuerpo, la otra descanse, entonces, vamos a empezar, con trabajos, de los brazos, entonces, vamos a coger la silla, desde el espaldar, y vamos a empezar, con un trabajo de hombro sencillo, vamos a elevarlo, ¿cierto? Ojo, primera recomendación, si sufres del hombro, te duele el manguito rotador, o tienes alguna molestia, hazlo de frente, aquí, para que ese hombro, no te vaya a doler, entonces, aquí, y voy a contar 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuidar la postura, no hacer esto con la espalda, entonces, para evitar hacer esto con la espalda, voy a poner una pierna atrás, en la punta del pie, 13, 14, y 15, muy bien, entonces, cambiamos el estímulo, ya trabajamos los brazos, vamos a hacer un trabajo de pantorrilla, que además de eso, ayuda mucho a fortalecer la rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, las mismas 15 repeticiones, eviten que el talón, toque el suelo, para evitar como ese impacto en la rodilla, vamos a hacer 5 más, 5, 4, 3, 2, y listo, cambiamos otra vez, vuelve y coge la silla, descansamos las piernas, vamos a hacer un trabajo de abdomen, vamos a hacerlo acá, 1, y cuento con la derecha, 2, 3, 4, 5, ante toda la seguridad, entonces tiene que agarrarse bien de la silla, 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, descansa, ya damos 3 ejercicios, y no nos hemos demorado ni siquiera un minutico, arrancamos, vamos a cambiar, este ejercicio yo sé que les va a gustar mucho, es facilito, que tiene que hacer, no me baje la punta del zapato, manténgame la punta del pie hacia arriba, sosténgase de la silla, y mantenga una postura bien hechecita, ¿qué me va a hacer? este ejercicio, trabaja el glúteo medio, entonces, además de que le va a poner la nalgadura, es un estabilizador de rodilla, entonces, si usted sufre de la rodilla, es un ejercicio que debe de hacer, para evitar el dolor, 15, y cambiamos, 1, 2, de manera controlada, no suba más rápido, porque entonces se cae la pierna, sencillo, muy bien, 5 más, 5, 4, 3, 2, y vamos con un ejercicio cardiovascular, apoye la silla, si le duele la espalda, busque la silla, y hace esto, pero si a usted no le duele la espalda, lo puede hacer en el piso, no hay ningún problema, ¿cómo así que en el piso? lo puede hacer acá, ¿listo? que es lo importante, que cuando esté haciendo este ejercicio, no dejes caer la pelvis, acá, 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, y ya nos empezamos a agitar, ¿listo? y apenas llevamos 6 ejercicios, sentadilla, entonces, la cadera debe ir hacia atrás, y deje que los hombros, vayan un poquito al frente, ese ejercicio trabaja el glúteo, pero muchas veces nos duele la rodilla, ¿por qué? porque hacemos eso, la rodilla se desplaza mucho hacia adelante, eso está mal hecho, vamos atrás, aquí, ¿listo? cuando ya sabes, y ya aprendes, que la cadera va hacia atrás, y los hombros van adelante, ¿qué tienes que cuidar? que las rodillas no se cierren, entonces, hacia los lados, un poquito hacia afuera, si tú bajas mucho, y sientes dolor, hazlo cortico, aquí, no hay problema, todo lo vas a hacer, desde la casa, desde que no sientas dolor, si algo te molesta, te incomoda, o te duele, no lo hagas, ¿listo? ahora, último ejercicio, para fortalecer esa rodilla, vuelve, ojo, vuelve pantorrilla, pero ojo, vamos a hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sostengo, cinco, cuatro, tres, dos, y vuelve a empezar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y último sostenido, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y todo lo que acabamos de hacer, descansas, un minutico, hidratamos, y volvemos a empezar, sin pausa, esa rutina la podemos hacer, cuatro veces, cinco veces para empezar, son más o menos unos 20 minuticos, y van a sentir, que se agita, si usted siente, que de pronto, puede con más repeticiones, lo puede hacer, recuerde, desde que no le duele, o no le incomode, ninguna parte del cuerpo, lo puede hacer, sin ningún problema, de todas maneras, eso es para que lo hagan en la casa, pero de todas maneras, los invito, a todos ustedes, para que visiten la página de Facebook, del Inder de Medellín, y miren toda la programación que hay, listo, todas las diferentes clases, para todas las poblaciones, del área metropolitana, y de todas partes, de todas maneras, nos visitan en Facebook, y cualquier recomendación, o sugerencia, nos la pueden hacer, listo, muchas gracias, a todos ustedes, me encanta, como aprendemos, con los del Inder, ellos siempre están aquí, en su cita, y un es miércoles, y viernes, y pues, este video, que nos deja, David Vázquez, me gustó mucho, porque lo decíamos, al inicio, con una silla, es fácil, es hacer ejercicio, la verdad, es que nos llenamos, de disculpas, así que, bien atentos, sobre todo, también, a esa página del Inder, que vemos, incluso ahí, en pantalla, las redes, son Facebook, Inder, Alcaldía de Medellín, ellos hacen unas rutinas, y pues, nos enfocamos mucho, en canitas al aire, porque es el programa, que ellos tienen, pero igual, uno tiene que ser, una persona mayor, para hacer los ejercicios, de Inder, ¿cierto, Manuela? Claro, así es, es más, yo los invito, a hacer esas rutinas, para el adulto mayor, para que ustedes vean, lo tece, lo dura que son, entonces, y como le decía, Sandrita, a través del Facebook, del Inder, Alcaldía de Medellín, ustedes podrán también, conectarse a esas clases virtuales, que ellos están entregando, y que es para todas las edades, y donde nos están invitando, es a movernos, a que no nos quedemos quietos, porque el ejercicio, lo que hace es eso, a dispersarnos, a mover los músculos, las articulaciones, que tenemos que lubricarlas, de alguna forma, y entonces, esa es la invitación, que hacen por parte, del Inder, también, de Sandrita, que tal, si les contamos, lo que vamos a tener, un poco mañana, para que las personas, digan, bueno, mañana no me pierdo, cuando me parque tu casa. Claro, el programa de mañana, está cargado de mucha información, y sobre todo, me devuelvo un poco, a lo que hablábamos hoy, con el psiquiatra, con el doctor Ramón, acerca de la importancia, de las mascotas, en mi hogar, pero mañana, vamos a tocar un tema, duro, y es, cómo vivir, y experimentar ese duelo, cuando, perdemos, a ese ser sintiente, que es nuestra mascota, así que atentos, porque vamos a hacer un ritual, precisamente, de cómo elaborar el duelo, con nuestras mascotas. Así es, y también, por parte del parque de vinos, van a enseñar, cómo cultivar el cilantro, la menta, cómo tener esas aromáticas, y ustedes pueden hacer, esa huerta casera, donde usted, tranquilamente, saca sus hojitas, y se hace una rica aromática, o simplemente, el cilantro, rico, para la sopita, para el zampocho, para ese ajíaco, para esa, yo no sé, esa cremita que uno siempre, porque yo digo, que el cilantro sirve, para todo, entonces, nos van a enseñar a cultivarla, nos van a enseñar, cuál es ese proceso, para que usted, lo pueda hacer en casa, y también, vamos a tener una chef, una persona, que nos va a enseñar, a hacer una preparación saludable, porque ahora, con el tema, de estar tanto en la casa, entonces, decimos, pero bueno, y qué más hago aparte, pues, de la arepa con quesito, o de los frícoles, o del arroz con pollo, entonces, bueno, otra receta saludable, que ustedes puedan compartir, y tener acá, en mi parque tu casa, esos son algunos, de los invitados, que vamos a tener, el día de mañana, Sandrita, con esto, ya nos despedimos, agradecerles a todos, por compartir, y por estar aquí, conectados con mi parque tu casa. Sí, muchísimas gracias, a nuestros televidentes, por estar tan conectados, y ya saben, que estamos conectados, también a través, de redes sociales, nos vemos mañana, un besito. Chao.